Las aventuras del joven Indiana Jones Aventuras en el servicio secreto 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 ¿Está de acuerdo, Defance? Sí, señor, pero se trató de un accidente, señor Así lo han confirmado nuestros agentes Además, no ha conseguido que el señor Fokker acuda a nosotros No, señor Bueno, ¿qué voy a hacer con usted, Defance? Ah, no lo sé, señor El primer ministro necesita un agente para una difícil misión de la más alta confidencialidad Deberá realizarla usted Le esperan en el cuartel general de comando Preséntese inmediatamente Sí, señor Ah, Defance No fracase esta vez Sí, señor Deja en paso libre, tenemos prisa Vamos, quítate de en medio Cuidado, no vayas a caerte ¡Eh! ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Vosotros! ¡Deteneos! Documentación, por favor Allí está Documentación Vamos Ahí está Por esa muerte Es el ciclista que hemos adelantado cuando veníamos Parecía el chico de los recados Capitán, chico de los recados, teniente Y a menos que se hayan disfrazado, espero su saludo Capitán, por favor No, no, tiene razón Resulta evidente que desconoce quiénes son Dos oficiales de rango menor Son los hermanos príncipe Sistin y príncipe Savage de Bumbambra Verá, capitán Nuestra hermana es la emperatriz de Austria Su marido, el emperador Karl, desea negociar un tratado de paz al margen de Alemania Alemania perdería a su principal aliado Retiraría todo el apoyo al kaiser ¿Cuál sería mi papel? Deberá escoltar a los tenientes Sistin y Savage a Viena Allí se reunirán en secreto con el emperador Para conseguir por escrito ciertas concesiones que exige mi gobierno Y después devolverlos sanos y salvos a Francia Si tenemos éxito Pondremos fin a esta guerra con un golpe de pluma Sin que se dispare un solo tiro más O se pierda otra vida ¿Está interesado? Aquí están sus documentos Son buenas falsificaciones Le proporcionarán la entrada a Viena sin peligro Cuando crucen la frontera Contactará con ustedes uno de nuestros operarios Y les dará nuevas instrucciones ¿Operario? Schultz ¿Cómo encontraré a Schultz? Él le encontrará a usted ¿Sabe? Engastad esta época es extraordinaria para practicar el esquí ¿Recuerdas aquella vez que vinieron el duque y la duquesa de Rochester? Yo tuve la mala suerte de chocar con... Dejemos las cosas claras No estamos de vacaciones Este asunto es muy serio No creo que deba recordárnoslo Yo creo que sí Miren, se parecen parisinos recién salidos de las mesas de juego No le caemos muy bien, ¿verdad, capitán? No me gusta lo es no En este trabajo te juegas la vida Si entramos en Austria hablando de cosas como El esquí y el duque y la duquesa nos arrestarán en un santiamén ¿Quién? ¿Los espías alemanes? Esos no me preocupan Como mucho nos matarían Me preocupa mucho más la policía austríaca ¿Qué pueden hacernos? Sacarnos los ojos Despellejarnos Hacernos comer nuestras entrañas Puede que le parezcamos superficiales Pero nuestra meta para acabar con el horror No lo es Yo he visto ese horror En Flandes, el Verdún, el Congo ¿Cuánto horror han visto ustedes en los clubs nocturnos? Nuestros uniformes no son para aparentar, capitán Hemos servido en un destacamento de cabilleros Evacuando a los heridos de la primera línea de fuego Nuestra hermana también está preocupada Sistine Enséñale la carta Pensad en los que viven en el infierno de las trincheras Y en los que mueren cada día Y venid rápidamente Empieza a caerme bien ¿Cómo se atreve? ¿Sabe qué pasaría si le registran en la frontera y le encuentran esto? Por favor Por favor ¡Emano! 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 Estamos en la frontera. Mantengan la calma y no actúen sospechosamente. Tenemos que bajar del tren y pasar el puesto de control por separado. Nos reuniremos en el otro lado. Vamos. Actúen sin llamar la atención. Recuerden, no nos conocemos. Adelante. Documentación. Adelante. Adelante. Documentación. Adelante. Muy bien, adelante. Adelante. Documentación. Adelante. Documentación. 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 Adelante. Muy bien, pase. Documentación. Adelante. Documentación. Adelante. Adelante. Documentación. ¿Qué ocurre, sargento? ¿Es esta su documentación? Sí, por supuesto. ¿Qué ocurre? 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 No hayzer de la voz. Tenemos que hacer algo. Tenemos que subir al tren ahora mismo. ¿Qué ocurre? No podíamos hacer nada. Corríamos peligro y nuestra misión habría fracasado. Dios mío, pobre hermano mío. ¿Qué le voy a decir a mi hermana? ¿Qué le voy a decir a nuestros padres? Te ha sacrificado su vida. Es la más noble de las causas. ¿Puedes decirles que esos guardias estúpidos e ineptos de la frontera me han confundido con otra persona? ¡Sistine! Gracias a Dios, creíamos que estabas perdido. Y lo habría estado de no haber sido por usted. Gracias a Dios que quemó la carta. ¿Qué clase de preguntas le han hecho? Ah, nada de importancia. Han creído que era otra persona. ¿Qué está pensando? ¿Por qué arrestarle ahora? Si nos siguen hasta Viena, podrán acabar con toda la red. Pero si alguien nos estuviese espiando, ya lo habríamos notado. Good night. Billetes. Billetes, por favor. Savash. Lo lamento, caballeros. Pero tengo que quedarme sus billetes. ¿Por qué nos habrá quitado los billetes? ¿Por qué? Disculpe, ¿hay algún problema? Parece que les han dado un compartimento equivocado. No se preocupe, tenemos otro libre. Bien, pueden ocuparlo. Gracias. Gracias. ¿Qué les ha hecho a mis compañeros? ¿Dónde están? Dígame dónde están o le rompo el cuello. En el bolsillo. ¡El bolsillo! No fumaré si no le parece bien, pero por favor, no me mate. ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo va bien? Ha habido una confusión sobre nuestro compartimiento. Lo he solucionado. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ponernos en contacto con Schultz. Mejor dicho, él se pondrá en contacto. Me gustaría saber cómo es a usted, ¿no? Seguro que es un maestro del camuflaje. Yo soy Schultz. Tiene razón. Un maestro del camuflaje. No es momento para bromear. Hay peligro. Síganme. Los tres caballeros que han entrado en Austria en tren ya no existen. Ahora solo hay tres jóvenes soldados austríacos de vacaciones. Esto me gusta más, Sistin. Siempre he creído que debíamos ser capitales. Bueno, teniente. A menos que se haya disfrazado, estamos esperando su saludo. No, no tienten su suerte. Cojan el coche para ir a Viena. Esta es la dirección. Díganles que son amigos de Frederick y les acompañarán a partir de ahí. Gracias, Frau Schultz. Una cosa más. Necesitarán esto para el viaje. Están riquísimas. Hola. Adiós. ¿Qué ocurre? ¿No es la dirección que nos han dado? Es la misma. Puedo ver el número desde aquí. ¿Qué ha ocurrido? Ha habido un tiroteo espantoso. He oído decir que han desarticulado una red de espionaje. Circulen, vamos. Será mejor que le obedezca. Vamos, teniente. Detenga el coche. ¡Pare! Primero conduce, ahora se detiene. ¡Vamos, idiota! No le conocemos, amigo. No vamos a ir a ningún sitio. Está llamando la atención. Arranque el coche. Son amigos de Frederick, ¿verdad? Me parece que nos confunde con otras personas. Confíen en mí. ¿Quién es usted? Pueden llamarme Mr. Max. Iré a la izquierda. Lo que usted diga, pero no conocemos a ningún Frederick. ¿No? ¿Entonces por qué iban a esa casa? Tres jóvenes soldados austríacos como ustedes. ¿No tenían nada mejor que hacer que visitar un nido de espías? Giré a la derecha. Están riquísimas. Sí, los tengo. ¿Cuánto tardaréis en llegar? No me fío de ese Mr. Max. Parece saberlo todo de nosotros. Podría trabajar para Frederick. O pertenecer a la policía secreta. Pudo arrancarle la información a Frederick cuando le arrestaron. ¿Le gusta nuestro café? Está bien. Bien. ¿Y ahora qué? Frederick está muerto por si se lo están preguntando. Lo lamento. Ellos les acompañarán. Espero que todo acabe rápidamente. Igual. Recuerde. Hemos pasado la entrada El palacio de Shombrun está por allí ¡Eh! ¡Se han equivocado de entrada! Tengo un mal presentimiento En cuanto abran las puertas saltamos, ¿de acuerdo? No sé cómo saldremos de esta ¡Ah! ¡Ah! Por fin Creíamos que nunca llegaríais No sois los únicos He esperado este día ¿Cómo estás? ¿Cuánto hacía que no nos veíamos? ¿Tres años? Más bien cuatro ¿Y quién es este caballero? Te presento al capitán Henry de Fans Nuestro espía Nos ha traído hasta Viena Si no es por él, Dios sabe lo que habría sido de nosotros Buen trabajo, capitán Se lo agradecemos mucho Que avisen a Channing inmediatamente Decidle que el paquete ha llegado Verá, con de Channing El gobierno francés y el británico Están ansiosos por firmar la paz con Austria Pero sólo si Karl está dispuesto a otorgar tres concesiones clave por escrito ¿Cuáles son? En primer lugar Austria debe apoyar la demanda de Francia sobre la región de Alsacia-Lorena Continúe Segundo Austria debe reconocer la soberanía belga Y aceptar la evacuación de todas las tropas alemanas del territorio belga Tercero Debemos restablecer la soberanía serbia Y concederles las concesiones económicas que pretenden Estas demandas son ligeramente problemáticas Pero ni mucho menos injustificadas Estoy de acuerdo Pero mucha gente del imperio no lo estaría Hablando francamente Hay quien vería estas concesiones como una traición Incluso como colaboracionismo ¿Quién lo vería así? El Kaiser I Su Majestad Imperial sabe que no tengo intención de enfurecerle Fui ministro de asuntos exteriores de su tío Francisco José durante muchos años Y espero ser el suyo por muchos años más Pero no se trata solamente de la paz con Francia Estamos hablando de una ruptura de nuestra alianza con Alemania Y eso no se puede tomar a la ligera El Kaiser puede ser un enemigo poderoso Como Inglaterra y Francia ya han podido comprobar Comprendo sus razones, conde Pero debe ser sopesado en contra de las realidades de esta guerra Por supuesto, podríamos seguir hasta que un bando destruyese al otro completamente Pero ¿a qué coste? La diplomacia requiere... Es el fracaso de la diplomacia lo que nos ha conducido a esto Su Majestad Imperial tiene un criterio muy duro Pero tiene razón, ¿no es cierto? Mirad a Rusia, Dios mío, una revolución El zar destronado por su propio pueblo ¿Y por qué? Porque ya están hartos de la guerra Están enfadados y decepcionados Si queremos evitar que suceda lo mismo en Austria Debemos liberalizar la monarquía y darle al pueblo lo que quiere De paz a cualquier precio No estoy siendo demasiado noble No se trata solo de los hombres que están en el frente No me gustaría pasar a la historia como el último emperador de Austria Que permitió que una monarquía milenaria se le escurriera entre los dedos como el agua Muy bien Haré un borrador de la carta ¿Le parece bien mañana? Sí, cuanto antes mejor, conde Gracias Es mío, dámelo No, suéltalo Mira lo que has hecho Lo has roto ¿Por qué siempre tenéis que discutir? Si hicierais un esfuerzo para compartirlo y no os pelearais No lo habríais roto y podríais jugar los dos Pero ahora os habéis quedado sin nada Tengo razón Sí, mamá Sí, mamá Lástima que no pueda mediar en las peleas entre naciones Son los peores cuatro meses que he pasado desde que soy emperador Es una gran responsabilidad No es lo que esperaba Cuando Sita y yo nos casamos Planeamos una vida tranquila y sin incidentes en la corte real Es el conde Channing Venga, preparados Ver quién llega primero a casa ¿Listos? Ya Es una lástima Me habría gustado tener Una vida tranquila Esto no tiene nada que ver con lo que dijimos Hablamos de garantías No de cláusulas y de condiciones Hay un lenguaje de la diplomacia que debe ser respetado Al cuerno con su lenguaje y al cuerno con su diplomacia No, 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 cálmate No ganaremos nada si nos ponemos así Conde Channing, disculpe la impetuosidad de mi cuñado Aunque tengo que reconocer Que esta carta, bueno Me ha parecido un poco menos precisa de lo que esperaba Como debe ser ¿Pero por qué? Porque no se puede empezar una negociación regalando la granja y el ganado ¿Me equivoco? Por otra parte, si el Kaiser descubre lo que estamos haciendo Debemos tener una posición de defensa Posición de defensa ¿Es lo único que les preocupa a los diplomáticos? Millones de personas están muriendo, Channing Y lo único que ahora le preocupa es cubrir su propio flanco Me preocupa mucho menos cubrir mi propio flanco que el del emperador Majestad imperial, le aconsejo precaución He sido tan explícito en esta carta como me ha parecido prudente Ahora, depende de usted si desea o no firmarla Shakespeare dijo Lo primero que haremos será matar a los abogados Se equivocaba Debió decir a los malditos diplomáticos Su majestad imperial ha tomado una sabia decisión ¿Seguro? Vayan a esta dirección Mr. Max les espera con nuevas documentaciones y ropa para su viaje de vuelta Lleva la carta del conde Channing en lugar seguro Adiós, Carl Gracias En cuanto a usted, capitán, nunca olvidaremos lo que ha llegado a hacer por nosotros Le confío a nuestros hermanos Estoy seguro de que cuidará de ellos ¿A qué viene esa cara de felicidad? Este maldito viaje ha sido en vano Esa carta no tiene valor Pero me parece que esta sí A los gobiernos británico, francés y belga Yo, su majestad imperial de Austria y Hungría, por la presente pido la paz Para la cual he redactado las siguientes concesiones ¡Bien! ¡Sí! ¡Sí! ¿Están seguros de que es aquí? Sí, está en el apartamento número 7. ¿Míster Max? ¿Hola? No hay luz. A lo mejor no ha pagado la factura. ¿Qué es eso? Tengo cerillas. Creo que deberíamos irnos. ¡Qué prisa tenéis! ¡Larguémonos de aquí! ¡Deme la mano! ¡Estamos atrapados! ¡Vámonos de aquí! ¡Vamos a la botella! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Vámonos de aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Al doblar la esquina han desaparecido! ¡Se han esfumado! ¡Suscríbete al canal! El alcantarillado ha sido una idea genial. Acabo de descubrir una nueva fragancia. ¿Cómo está la carta? Un poco húmeda, pero intacta. Igual que nosotros. ¿Cómo vamos a cruzar la frontera con estos uniformes? Tenían que darnos documentación y ropa civil. Ya se me ocurrirá algo. Luz Now. Todo el mundo abajo en Luz Now. Última parada antes de la frontera suiza. ¡Oh, no! ¿Cómo lo han sabido? Habrán registrado todos los trenes que salen de Austria. Especialmente los que van a su vida. ¡Oh, no! 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 ¡Oiga! ¡Abra! ¡Ah! ¡Oh, qué grosero! ¡Váyase! ¡Dios mío! ¡Que alguien avise al revisor! Tendremos que saltar del tren y cruzar la frontera a pie Nos romperemos la cabeza Prefiero rompermela, que me disparen Un momento Se me ocurre una idea Buscamos a tres soldados austríacos Son desertores, ¿los ha visto? Perdón, disculpe, disculpe, disculpe ¡No me mate, por favor, no me mate! Bien, quítense los uniformes ¿Cómo estamos? Perfecto, hasta tienen inmunidad diplomática Pasarán la frontera sin problema ¿Qué hará usted? No se preocupen por mí Lleven la carta a Francia Váyanse ¡Tres, tres, tres! ¡Tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Deténgan el tren! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ahí está! ¡No disparen! ¡Está en zona neutral! ¡Que retroceda el tren! ¡Vamos, rápido! ¡Alto! ¡Sí! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Soy desertor austríaco! ¡Pido asilo! ¡Llevadle dentro! ¡Adiós! ¡Adiós! Lamentablemente el kaiser se enteró de lo que planeaba el emperador y le dio una buena rapimenta más bien diría un castigo ejemplar así que todo se ha esfumado no se habla de paz y la guerra continúa ¿Otro fracaso de fans? ¿Otro fracaso de fans? Sí, señor De fans, no sé qué voy a hacer con usted Hablaremos de su futuro tomando una copa ¿Qué sabe de Rusia? Sé que ha habido una revolución y que el zar ha sido derrocado me imagino un ambiente muy caótico Algo más que eso el nuevo gobierno de Alexander Karinsky intenta establecer la democracia pero lo más importante quieren mantener a Rusia en la guerra ¿Existía la posibilidad de que se retiraran? Era muy probable Si cae al gobierno de Karinsky piénse lo que podría hacer Alemania Podrían retirar sus tropas del frente ruso y trasladarlas a Occidente ¿Qué tal habla el ruso? Bastante bien, señor Excelente Nuestra embajada necesita un traductor ¿Trabajaría sobre el terreno? Tendrá que esperar hasta que llegue a Petrogrado Buena suerte, De fans Gracias, señor Bien, al parecer los rebeldes quieren volver a activar el régimen Aquí está ocurriendo algo, capitán De fans Me parece que los bolcheviques están empezando a hacer su movimiento He recibido muchos informes Estás equivocado, Brossard Los bolcheviques hablan mucho pero no tienen ninguna fuerza De fans Lenin está prometiendo retirar a Rusia de la guerra si consigue llegar al poder ¿Tienes idea de lo que les va a parecer a los soldados que se han pasado años en las trincheras? No me hables de las trincheras, Brossard He estado en ella, sé lo infernal que es Pero no significa que Lenin se apodere de Rusia Mis análisis sugieren que... Señor, ¿no puede seguir con sus análisis él solo? Preferiría trabajar sobre el terreno recogiendo hechos en vez de discutir con él Los hechos no sirven sin el análisis, capitán Su ruso es excelente, trabaja bien Le necesito aquí Te debes creer muy especial, de fans ¿Por qué debería enviarte a trabajar fuera y no a mí? Porque estoy especializado en eso, Brossard Y tú eres un... Oficinista, Nato De la única forma que serías útil trabajando fuera sería haciendo de espantapájaros Eh, ¿cuándo ha llegado esto? Vigila mi sitio, ¿quieres? Tengo que salir media hora Eh, no tengo tiempo para hacer tu trabajo, de fans Hay muchísimas cosas que... Gracias, capitán Sé que puedo confiar en ti Serguéi, Irina, ¿hay alguien aquí? ¿Quién? Eh, Serguéi, Irina, ¡esperad! 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 ¿Qué sucede, Indy? Parece que hayas visto un fantasma Vais al palacio de Turaid, ¿verdad? Les voy a hablar Les contaré lo que es estar en las trincheras Sí, alguien tiene que decírselo Vamos a acabar con esta guerra No vayáis, Serguéi ¿Por qué no? No vayáis hoy al palacio de Turaid ¿Por qué? Porque es un desertor ¿Y qué? Es un sitio peligroso para los desertores ¿Cómo lo sabes? Sabéis que no puedo decíroslo Confiad en mí Eh, ¿somos amigos? Sí, somos amigos ¿Me lo prometéis? De acuerdo Lo prometo Bien He de volver al trabajo Bueno, ¿nos veremos en la taberna? ¿Qué? Por favor Vengo de una reunión con el señor Karinsky Miembros del gobierno provisional Y tengo que decirles en el más estricto secreto Que dudo seriamente de que puedan aguantar en el poder Hasta las elecciones Las cosas se han puesto algo difíciles Desde que Lenin ha regresado del exilio Los próximos tres meses son cruciales Podría producirse una insurrección en cualquier momento En las próximas dos semanas El gobierno provisional desea recibir cualquier información Espero que todo el mundo trabaje con la mayor diligencia Recuerden Si los bolcheviques asumen el poder Y Rusia se retira de la guerra Miles de tropas alemanas estarían en disposición de luchar contra Francia E invadirnos Debo añadir Que seguramente significará el ascenso Para quien nos proporcione la información que necesitamos O bien una asignación más atractiva Hola, Indy Ven a tomar un té Acaban de cerrar la cafetería Muchísimas gracias por dejármelo Admiro tanto al señor Wells ¿Un gobierno para el mundo entero? Me gustó la máquina del tiempo y el hombre invisible Pero no estoy de acuerdo con su política ¿Por qué no? El sistema que tenemos ha funcionado muy bien Mira, H.G. Wells, Bernard Shaw, nuestro propio Maxim Gorky Todos creen que pueden crear un paraíso en la tierra Como lo hacen en sus libros Pero eso no es posible Ahora cualquier cosa es posible ¿Y nosotros podemos decidir qué vendrá después? No, no podemos Dios decide El paraíso está en el cielo, no en la tierra Intentar crear el paraíso aquí causará un sufrimiento interminable Bueno, ¿cómo van las cosas en el hospital? Hoy han muerto dos niños más Porque ya no queda azufre Se lo han llevado al frente La guerra nos está arruinando como lo arruina todo en Rusia Empiezas a hablar como una bolchevique No hay que serlo para estar en contra de la guerra Todo el mundo odia la guerra Y en cuanto el gobierno provisional celebre las elecciones Se terminará Si consigue celebrar las elecciones Claro que las celebrará ¿Quién se lo va a impedir? Si alguna vez ha habido una época de esperanza Es ahora Bueno, camarada espía Hemos tenido una tarde bastante ajetreada Pero sin incidentes Y mi brillante discurso ha pasado desapercibido ¿Estás satisfecho? Has tomado la decisión correcta Quizá esto compense la decepción ¡Vaya! Es mantequilla No la había visto hacía semanas ¡Cuánto te quiero! Si el embajador de Francia supiese que está alimentando a revolucionarios Le daría un ataque ¡Nos cargaremos esos bastantes! Barge, ¿qué pasa? No pasa nada, nada Dios mío He conseguido una botella de vodka ¿Cuánto hacía que no veíamos vodka, eh? Desde anoche Barge, ¿qué ha pasado esta vez? ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que estaba esperando a que dieses tu maldito discurso Delante del palacio de Turait Y de repente Han aparecido los soldados y se han llevado a los desertores Os lo aseguro Había sangre por todas partes ¿Cómo sabéis tantas cosas los espías? Vamos, Irina Tenemos un acuerdo, ¿no? Tú no me preguntas lo que pasa en la embajada Y yo no te pregunto qué pasa en los cuarteles generales de los bolcheviques ¿Pero por qué te has enfrentado a ellos, Barge? Tú no eres desertor No me lo he hecho enfrentándome a ellos Sino robando el vodka ¡Maldita ventana! ¡Y deja de malgastarlo! ¡Es para mi cuerpo! Ha, 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 ha La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Has venido a hacer horas extra, Capitán? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Hola! 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 ¿Ha regresado Indy? Debería hacerlo, es su verdura ¿Puedo ayudar? Coge la patata y métela en el horno, las haremos Hola 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 Eso huele bien Fantástico Traigo algo que el embajador no echará en falta esta noche ¡Perfecto! Lo necesitábamos Deberías hablar con él, no sirve de nada mirarlo como un corderito Pero seguro que se lo imagina Rosa, hay una cosa que no debes olvidar Los hombres son muy tontos Excepto cuando son unos revolucionarios ilustrados Especialmente cuando son revolucionarios ilustrados ¿Te ayudo con el pan? No, espera, no es para ahora, tenemos que guardarlo ¿Guardarlo? Tengo hambre ¡Serguéi, vamos! Sí Eh, no empecéis sin mí Hay mucho ajetreo en la calle, ¿sabéis? No había visto tanto jaleo desde que echaron al zar Un sacerdote del seminario ha oído que los bolcheviques van a hacer algo en los próximos diez días ¿De veras? ¿Sabes algo de eso, Serguéi? Eh, camarada espía ¿Recuerdas nuestro trato? Jaque No creo que pueda mantenerlo alejado de aquí Claro que puede, Rosa Solo tienes que distraer su atención Jaque mate No puede volver al apartamento hasta las nueve en punto Lo intentaré ¿Qué, señoritas? ¿Conspirando? Pero qué desconfiados sois los hombres No, tengo que escribir sobre Charles Dickens esta noche Y después dejar los folletos del embargo de terrenos en los cuarteles Indy, esta noche hay un recital de música en el conservatorio Tocarán el concierto para clarinete y me gustaría... ¿Concierto de clarinete? ¿Sabes cómo llegarme al corazón? ¿Quieres venir? Sí, 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 me encantaría Lo han suspendido Han ido al frente a entretener a las tropas Sí Es terrible ¿Estás bien? Solo estoy un poco débil Te acompañaré a casa, necesitas descansar No, 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 es solo un poco de debilidad Necesito distraerme, se me pasará ¿Seguro que estás bien? Caminemos un poco, quiero enseñarte algo ¿No es precioso? Sí, es maravilloso Rosy, estás temblando Debería acompañarte a casa, creo que... No, por favor, no te preocupes Lo más encantador de San Petersburgo es que tiene todos los puentes que te puedas imaginar Esas águilas me recuerdan a mi perro ¿Añoras tu país? Añoro los perritos calientes, la cerveza de barril y el béisbol ¿Y a tu familia? Mi madre murió hace algunos años Lo siento Y mi padre me mataría si volviese a casa ¿Estás bien? Estoy cansado Anoche no dormí mucho ¿Tuviste trabajo? Lo siento Deberíamos volver al apartamento Vayamos por aquí ¿Seguro? Creo que es en esa dirección Por aquí pasaremos por un puente con barandas de hierro forjado preciosas ¿Estás enfadado conmigo? No, claro que no Es realmente mágico Me alegro Es el mejor regalo de cumpleaños ¿Es tu cumpleaños? ¿Por qué no me lo habías dicho? No tiene importancia Es una buena celebración Yo también lo creo Por aquí Eh, estamos en el punto de partida Te he hecho dar toda la vuelta Lo siento Indy, Rosa ¡Qué asombrosa coincidencia! ¿Cómo ha ido el concierto? Lo han suspendido Hemos ido a pasear Le he llevado a ver los puentes de San Petersburgo Vaya, eres un hombre muy afortunado Los puentes de San Petersburgo son realmente apasionantes Vamos, amigo Te llevaré a casa Sí, es una buena idea ¡Eh, Dimitri! ¡Qué sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Indy Indy No te vayas a creer que sabes bailar Ven a cortar tu pastel Tenemos hambre ¿Un pastel? Un pastel revolucionario Hay más ingenio que pasas Es gracioso Un día que hay pastel ¿Quién no reparte? El capitalista No corta el pastel por ser capitalista Sino porque es su cumpleaños Eso era antes, Dimitri Todo depende de cómo se nace Sí Si habías nacido noble Te tocaba este trozo Pero si nacías campesino O trabajador Te tocaba esto Eso es feudalismo Pero ahora hemos acabado con eso Pero sin embargo Si decidís haceros capitalistas El que ha hecho el pastel El que ha hecho el pastel es el que se lleva el mejor trozo Porque es inteligente y genial Pero los trabajadores Que son los que han hecho la masa Lo dividen en trozos pequeños La manera de conseguir igualdad es Cierto, el socialismo y un capitalista listo Hacen el pastel Pero el gobierno, que ahora soy yo Se asegura de que los trabajadores se llevan una parte justa No, palabras, palabras, Rosa Los capitalistas son demasiado inteligentes Y si intentas quitarle su trozo de pastel Se romperá en pedazos No, el pueblo tiene que hacer el pastel Y el Estado debe repartirlo equitativamente Para que todo el mundo se lleve una parte según sus necesidades Y eso es lo que pretende hacer el comunismo Y esto es anarquismo poco práctico Porque es tu cumpleaños Y ahora es cuando, si fuésemos ricos Le haríamos a nuestro amigo un precioso regalo ¡Sí! Pero como no somos ricos Y de hecho no tenemos dinero en absoluto Le regalaremos algo mucho mejor Lo llevaremos a que vea cómo se hace la historia Cuando oigas hablar a Lenny Sabrás realmente qué es el comunismo Camaradas Una pregunta ¿Cuántos más de nuestros hombres deben morir en esta guerra Antes de que los capitalistas se den por satisfechos Y consigan suficientes beneficios Para construir los tanques, las armas, las balas? ¿Cuántos? ¿Cincuenta mil? ¿Un millón? ¿Dos millones? Yo digo ninguno Yo digo acabemos con la guerra ahora Nuestras exigencias son simples Queremos paz para los soldados Queremos pan para nuestros obreros Queremos tierra para nuestros campesinos ¡Ahora! 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 Pero eso es sólo el principio Cuando consigamos el poder Lograremos el sueño de convertir esta nación En algo que el mundo no ha podido imaginar jamás ¡El comunismo! Rusia será por fin gobernada por el pueblo Y habrá una gran milicia armada Gente normal del pueblo Realizando su trabajo diario Por sí mismo ¡Una dictadura del proletariado! Nuestra nación conseguirá tener una sociedad tan perfecta Que hasta el mismo estado se marchitará por sí solo ¿Pero qué nos ofrece Karinsky y el gobierno provisional a cambio? Un capitalismo con menos dinero para los trabajadores No puede existir ningún compromiso con estos fraudes Paz Pan Tierras Tenéis que continuar diciéndolo hasta que nuestra Rusia despierte y se levante para exigirlo ¡Entonces podremos guiar al proletariado a la victoria! ¡Ahora! Indy ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! Está equivocado El frente se está retirando ¡Ahora es el momento! ¡No! ¡No lo es! ¡No hay sincronización! Si no actuamos correctamente ¡Ahora todo se irá a pique! Gracias Tienes que estar muy cansado ¡Bueno! Todavía me queda una cosa que hacer ¿A estas horas? ¡Qué remedio! Bueno, os veré por la mañana. ¿En el apartamento? Bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. 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 No, no. 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 No, no. 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 Por esas circulares sobre los mítines y las marchas. Sé que los hay siempre, pero las últimas 48 horas se han incrementado. Sé que vais a movilizar a los trabajadores de la fábrica de acero de Pilov. Así que no me digas que la revolución no va a empezar, Serguéi. Tienes que averiguarlo para contárselo a tu jefe, ¿verdad, Indy? Es normal, lo comprendo Todos tenemos nuestro trabajo Pues te voy a hacer un favor No le digas que vamos a empezar la revolución ahora, porque no es cierto Bueno, uno diría... En primer lugar, no vamos a la fábrica de acero de Pilov Vamos a una fábrica de acero, pero no a esa Eso no importa Pero te voy a decir algo que sí importa Indy, ¿dónde crees que está Lenin? Sé que ayer estaba en el cuartel general de los... Está de camino a Finlandia ¿Finlandia? Está agotado, está consumido Ha ido a recuperarse Ahora, hazte esta pregunta ¿Ha empezado alguna revolución cuando su líder está de vacaciones? Y no es el único motivo por el que los bolcheviques no van a empezar su movimiento ahora Es mucho más simple que eso Rusia no está preparada Lenin sabe que no podemos ocupar San Petersburgo ahora Y defenderla cuando queda poco menos de una semana para que nos echen La cuestión es que no nos apoya suficiente gente todavía Ni soldados, ni trabajadores, ni campesinos nos arrasarían Dentro de unos meses los habremos persuadido Pero aún no O sea que si vas a explicarle a tu jefe que la revolución bolchevique está a punto de empezar Acabarás con cara de tonto Te lo prometo De verdad, Indy, aún no es el momento Vamos, Irina La amistad tampoco resulta fácil ¿Verdad, Indy? Caballeros, necesito resultados ahora No se trata solo del gobierno ruso Sino de mis superiores en París Me exigen un informe inmediato Sus valoraciones Señor Creo que la revuelta bolchevique comenzará en las próximas 24 horas, embajador ¿En serio? ¿Qué pruebas tiene Capitán Brossard? La primera, señor La última ofensiva contra los alemanes ha fracasado Y muchos soldados están desertando en el frente ¿Y eso qué importa? Segunda prueba Los regimientos que están apostados en San Petersburgo Se han negado a ir al frente Y puede organizarse una insurrección Los más peligrosos son los regimientos armados y los marineros de Kronstadt Sin embargo... La primera prueba En las últimas 48 horas Se han programado Más mítines y reuniones de protestas que nunca desde que cayó el zar Opino Que culminarán en una marcha delante del palacio de Turait Durante la noche del día 5 Buen razonamiento, Brossard André ¿Cuál es su opinión? Bueno Si los bolcheviques asaltan el palacio ahora Poca cosa les podrá detener Esa suposición es completamente errónea Errónea, capitán de fans ¿Por qué es errónea? Porque aún no tienen el apoyo del país ni del ejército Pueden asaltar San Petersburgo Pero saben que no podrían defenderla Sí, en eso tiene razón, embajador Los bolcheviques son peligrosos Pero también son precavidos He estado entre los activistas revolucionarios Si fuera a suceder algo, lo sabrían Y no saben nada Los bolcheviques prefieren tener desinformado al pueblo El discurso que hizo Lenin ha conseguido exaltarlo Brossard puede estar equivocado en sus análisis Pero tiene razón en lo de Lenin Para saber lo que ocurre en esta revolución Sigamos a Lenin Bien, claro que seguimos a Lenin Tenemos agentes especializados en esas tareas Pues Si lo consulta con ellos Averiguará que desde anoche Está de vacaciones en Finlandia Y no es el lugar apropiado Para organizar un golpe de estado Señor Lorentin ¿Tenemos esos informes? Acaban de llegar, señor El capitán de Fans tiene razón Lenin ha cruzado la frontera finlandesa esta mañana Y tenemos constancia de que ha sufrido Un extremo agotamiento nervioso Ah, de veras Felicidades de Fans Buen trabajo de razonamiento Tendrá futuro en el trabajo de campo Bien razonado, Brossard Pero quizás se ha dejado llevar por su entusiasmo Siga trabajando Gracias, caballeros, por sus deducciones Pero debo decir Que por suerte La segunda revolución No va a producirse todavía Buenos días Bueno Hemos terminado por hoy Me alegro de no estar aquí mucho más tiempo Eres un buen oficinista Pero yo necesito palpar el mundo real ¿De verdad, capitán? Sí Me gusta hacer cosas No leer sobre ellas Creo que Amortizaré este tiempo Pensaré en ti Mientras esté persiguiendo al enemigo Por las calles de alguna ciudad exótica Estupendo Es agradable que alguien se preocupe por una Capitán de Fans Capitán Brossard Preséntense en la sala de emergencias Del despacho del embajador ¿Sala de emergencias? No sabía que... Acaban de instalarla La revolución ha comenzado hace una hora Vaya Me alegro de que esté aquí, capitán No será por mucho tiempo Me gustaría que se encargase De uno de estos teléfonos De Fans Brossard Acompáñeme El régimen armado Ha asaltado la emisora finlandesa Embajador Están impulsando a todas las unidades A que se unan a ellos Para derrocar al gobierno Márquelo en el mapa, Mark Márquelo en el mapa Quiero ver qué está ocurriendo ¿Dónde ha dicho? Spellenay Nevsky Prospect Hay vehículos armados entre las calles Spellenay y Nevsky Prospect Los hay en todas las principales intersecciones, capitán Gracias Creo que su teléfono está sonando otra vez Han bloqueado todos los puentes de la ciudad, señor Lenin ha regresado de Finlandia Los trabajadores de Pilov, sí Se ha dirigido hacia los cuarteles bolcheviques Y está dando un discurso a las masas Los marineros de Kronstadt se dirigen a la capital Son más de 10.000 Trotsky se está dirigiendo a una gran multitud Delante del palacio de Turay Persuadiéndoles a marchar frente al Capitolio, ¿verdad? Bien, ¿algún nombre? Sergei Elif Francia nunca reconocerá una Rusia dirigida por los soviéticos Mentirosos Acaba de llegar el discurso de Lenin a los marineros de Kronstadt Y sé lo que dice Todo el poder para los soviéticos Dirigidos al palacio de Turay Bueno, no exactamente, señor Camaradas Tenéis que disculparme He estado enfermo A pesar de algunas dificultades Estoy seguro de que saldremos victoriosos Aunque eso nos exija fuerza Determinación Y una alerta constante No es exactamente una arenga Y también sabemos lo que Trotsky ha dicho a la multitud En el palacio de Turay ¿Qué ha sido? Marchaos a casa ¿Marchaos a casa? No es el momento oportuno para la insurrección Dispersaos hasta que seáis avisados Santo Dios Puede que Lenin estuviera de vacaciones Quizá ha sido una exaltación ¿La gente está escuchando esas instrucciones? Solo están Los líderes bolcheviques quieren arrastrar a la gente Pero nadie les está prestando atención Esto empieza a gustarme Pero tiene un cierto olor a desastre Los cosacos han decidido apoyar al gobierno Hay francotiradores en las azoteas disparando Esas, capitán, son la clase de noticias que me gusta oír ¿Sabe lo que ha ocurrido? Nuestro amigo revolucionario Lenin Ha exaltado al pueblo Han oído demasiados discursos Y han tomado la iniciativa ellos mismos Mañana por la mañana Las calles de San Petersburgo estarán manchadas de sangre Completamente rojas ¿Quién quiere seguir haciendo esta guerra? ¡Nosotros! ¿Quién quiere echar a los gordos burgueses de este país para siempre? ¡Nosotros! Entonces vamos a echarlos de aquí ¡Estamos preparados! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Adelante! 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 Irina ¡Muy bien! ¡Indy! ¿Qué estás haciendo aquí? Intento evitar que os maten ¡No vayáis! ¡No nos vamos a echar atrás! He venido a deciros que si marcháis delante del palacio de Turay ¡Os masacrarán! ¡Os están esperando! ¡Mentiras! Puede que tú me hayas mentido Pero yo no te estoy mintiendo Nosotros te mentimos camarada espía Porque te pasaste Quisiste sacar provecho de nuestra amistad Bien, pero ahora no se trata de eso Se trata de que sé que vuestra revolución va a fracasar Vamos ¿Cómo vas a saber una cosa así? Porque ni siquiera Lenin la apoya En este momento los líderes bolcheviques intentan que la gente regrese a sus casas Es posible que los líderes tengan miedo Puede que tengan miedo de asaltar el palacio ahora que tienen la oportunidad Pero nosotros no Y los cosacos ¿Qué pasa con ellos? Han salido a la calle apoyando al gobierno Hay francotiradores en las azoteas de las calles principales ¿Cómo sabemos que dices la verdad? Porque soy vuestro amigo Indy, tú trabajas para un gobierno que quiere que la revolución fracase Y aquí hay miles de personas que intentan decantar la balanza hacia la victoria ¿Crees que podemos retenerlos bajo tu palabra? Sí, bajo mi palabra de amigo ¿No veis que estoy intentando ayudaros? ¡No lo hagáis! Indy, lo siento, pero pides demasiado ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Indy Sí. Creía que no había nadie. He conseguido traer algo de carne. Quería darles una sorpresa a todos cuando regresen. Pues ahorrate la molestia, Rosa. No volverán. ¿No volverán? ¿Qué significa? Que mientras hablamos están dirigiendo una marcha de miles de personas a una emboscada de los cosacos. Tenemos que ir a avisarles. Ya lo he hecho. No me han creído. ¿Y les culpas? ¿Es que no piensas hacer nada? ¿Hacer? No hay nada que hacer. Les he ofrecido lo que tenía y han dicho no gracias. Pues son mis amigos y no voy a permitir que eso ocurra. ¡Eh, Rosa, espérame! ¡Eh, Rosa! Mira arriba en la azotea. ¡Ametralladoras! ¡Les harán pedazos! ¡Eh, Rosa, espérame! ¡Eh, Rosa, espérame, ¡Andres y锁. ¡Neo, la que ha estado. ¡Eh, Rosa, espérame, ¡No, no, sí, ti, 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 ti. ¡Serguéi! ¡Irina, deteneos! ¡Nos están esperando! ¡Serguéi! ¡Deteneos! ¡No vayáis! ¡Deteneos! ¡Deteneos! ¡Serguéi! ¡No te mueras! ¡Mira! ¡Ha venido Rosa! ¡Ella te curará! ¡Serguéi! ¡No te mueras! ¡Serguéi! ¡Dios mío! ¡Serguéi! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Hasta siempre, amigo! Irina, yo siempre... ¡No! 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 Gracias por ver el video.